de la caficultura nacional. En noticias nacionales, el sector caficultor del país solicitó a la SAT y al Congreso de la República la creación de un impuesto único y que se detenga la persecución penal en contra de la cadena productiva de la caficultura nacional. Cientos de caficultores de Guatemala realizaron un plantón frente a la superintendencia de la administración tributaria. Con esto, buscan la creación de un impuesto único y además que se detenga la persecución fiscal penal contra la cadena productiva de la caficultura nacional. Nosotros estamos de acuerdo en seguir la ley, en seguir la institucionalidad, sin embargo, la forma en que se están llevando las cosas a lo que está llevando es a un caos en donde más de 500 mil personas ya no están teniendo las condiciones ni la confianza para trabajar. Entonces, lo que estamos pidiendo es una mesa técnica y una solución para que se pueda trabajar, para que haya confianza y una buena economía. El café es la principal actividad económica en el área rural y sentimos que es necesario que se le ponga la atención que se requiere. Al Congreso de la República le pedimos un decreto donde condone todos los compromisos fiscales de la cadena productiva de Anacafé y revisar la ley del impuesto de la renta que agrave el 7% para que nos lo rebajen al 3% porque la caficultura ya no aguanta. Y vamos contentos porque el superintendente se comprometió a una mesa de diálogo para solucionar los problemas fiscales penales que tiene la cadena productiva. Él tiene buena intención de colaborar con Guatemala para que siga produciendo café.